Saludos, somos Anónimos. ¿Hay algo que realmente molesta? La irresponsabilidad. La irresponsabilidad por la autoritaria política aplicada en lo que refiere a Hidro Aysen y a otros procesos como el conflicto estudiantil y la venta de derechos de semillas. Basta. La irresponsabilidad que se observa la poca autocrítica de las entidades, en la ineficiencia de los políticos. Y es algo que está realmente mal, está mal no escuchar a los ciudadanos. No es posible que existan manifestaciones en todo el país, masivas, y que no exista respuesta de las autoridades. Sobre todo referente a lo que ocurre actualmente con las hidroeléctricas del sur del país. Por ello, les invitamos a participar nuevamente en nuestra operación Tormenta del Sur, que se efectuará este martes 7 a partir de las 9 de la mañana y se mantendrá activa durante todo el día. Pueden conectarse cuando puedan o dejar activado Loic y estarán colaborando. Recuerden que todas sus dudas pueden ser respondidas en www.anonchile.tk y en la pestaña chat podrán conversar con todos los participantes de esta operación. Además encontrarán instrucciones para llevar a cabo el ataque y la disposición del programa necesario para ello. Decide de qué lado estás y haz que parte. Somos anónimos. Somos una legión. Nosotros no perdonamos. Nosotros no olvidamos. Espérenos. 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 Gracias.